Después de denunciar en el día de ayer el grave escándalo que supone que el vicealcalde, el señor Morales, no venga a trabajar, no hemos obtenido más que una respuesta que ha expetado el propio señor Morales, en el que no solamente confirma que efectivamente no asiste a la Junta de Gobierno local, sino que además incluso con cierto orgullo llega incluso a decir que va a seguir sin asistir y por lo tanto que va a seguir sin venir a trabajar ratificando los datos que ayer denunciamos desde el Grupo Municipal Popular. Pero esta no es la respuesta que quieren los lorquinos, esta no es la respuesta que esperamos desde el Grupo Municipal Popular. Lo que exigimos y lo que esperamos todos los lorquinos es que después de denunciar que este señor no viene a trabajar y se le están pagando del dinero de todos los lorquinos 51.000 euros, lo que exigimos es que sea el alcalde el que haga un pronunciamiento y de explicaciones, en primer lugar, por qué sigue silenciando, sigue encubriendo que este señor no viene a trabajar, qué medidas son las que piensa adoptar, porque igual que todos los lorquinos nos levantamos por la mañana si vamos a trabajar para poder percibir un sueldo, este señor tiene que explicar qué consecuencias son las que va a tener que este señor no acuda y venga a trabajar. Y no vamos a parar desde el Grupo Municipal Popular, al igual que el resto de los lorquinos queremos que sea el alcalde de los socialistas, el señor Mateos, el que explique y aclare a todos los lorquinos por qué se está produciendo esta situación, por qué la está consintiendo y qué medidas son las que va a adoptar.